Todos conocemos al Grinch, el sujeto grande, peludo y verde que no soporta nuestra festividad invernal favorita. Fue creado por el Dr. Seuss y apareció por primera vez en su obra de 1957. Por cierto, el Grinch no era verde en el libro, sino blanco y negro. Y por si te lo preguntabas, tiene 53 años, la misma edad que tenía el Dr. Seuss cuando escribió el libro. Pero, conozcamos mejor al personaje. Todos sabemos de qué va la historia. Una criatura peluda vive recluida en las afueras del pueblo de Villaquien. Sus habitantes están obsesionados con la Navidad y cada año arman una enorme fiesta. El Grinch vive en la montaña Crumpit, lejos de todo el mundo, pero, de todas maneras, puede oír a la gente. Le molestan los ciudadanos alegres su felicidad y sus fiestas, así que decide sabotearlos. La noche anterior a la Navidad roba todos los regalos y los adornos. Su plan no sale como esperaba. A la mañana siguiente, los encuentra cantando alegremente a pesar de todo. Esto lo lleva a comprender que el espíritu navideño no se reduce a regalos y adornos. Al final recapacita, devuelve todo lo que había robado e incluso celebra junto al pueblo. El cuento original del Dr. Seuss, que puedes leer en unos 12 minutos, obtuvo un reconocimiento inmediato y se convirtió en un símbolo de la Navidad. Hubo ofertas para animarlo, pero el autor puso mucha resistencia a animar sus libros, y por varias razones. Razón número uno. No quería que la animación se volviera más famosa que sus libros. Quería evitar que una película fuera en lo primero que pensara la gente cuando oyera hablar de su obra. La segunda razón es que el Dr. Seuss era súper meticuloso y sentía que nadie podría alcanzar sus estándares. En los años 60, un hombre se le acercó una y otra vez con la idea de animar la historia del Grinch. Se trataba de un gran animador, alguien tan perfeccionista como el Dr. Seuss, y rompió el hielo enviándole una asombrosa representación de otro de sus personajes más famosos, el gato de El Gato en el Sombrero. Tras algunas negociaciones, el Dr. Seuss dio su permiso para una adaptación de El Grinch. Nueve años después de la publicación del libro, se emitió la primera adaptación animada para televisión. El mismísimo Dr. Seuss escribió la letra de todas las canciones de la película. Si bien El Grinch era blanco y negro en el libro, el director, inspirado por los autos de alquiler verdes que había conducido, lo hizo del mismo color. Todos pensamos que este verde hace al Grinch un poco más elegante, pero la intención era exactamente la opuesta. En cualquier caso, desde entonces, El Grinch se volvió de color verde. Por otro lado, en el libro, los ciudadanos de Villaquien eran peludos y no tenían ropa ni zapatos, pero las residentes femeninas tenían pies con tacones. El dibujo animado tuvo que recibir algunos ajustes. La película fue un éxito absoluto, aún se mantiene con un 100% en Rotten Tomatoes, que la declara una de las mejores historias navideñas. El Grinch fue nombrado como uno de los mejores personajes de dibujos animados de todos los tiempos. Actualmente, la palabra Grinch se usa en el lenguaje cotidiano para hablar de una persona gruñona y con espíritu antifestivo. La gente quería más. Los fanáticos le escribían constantemente al Dr. Seuss y le pedían más contenido sobre Grinch. En 1977, es decir, más de 20 años después del lanzamiento del cuento original, el autor escribió una película de Halloween. Halloween es la noche del Grinch. La siguiente aparición del personaje fue en la famosa película del año 2000, protagonizada por Jim Carrey. Generó tanto entusiasmo que hasta la mismísima reina Isabel II asistió al estreno en Londres. La película recibió críticas dispares, pero es muy querida en todo el mundo, y el Grinch es uno de los papeles más icónicos del actor. Otros actores considerados fueron Eddie Murphy y Jack Nicholson. El papel no fue fácil para Jim debido al pesado maquillaje que debía ponerse para transformarse en el Grinch. La primera jornada de trabajo duró unas ocho horas y media. Sin embargo, se rumorea que la preparación fue tan larga que el actor estuvo a punto de abandonar la película porque le parecía demasiado. Afortunadamente, hallaron una solución. Contrataron a un consejero de la CIA para que le enseñara técnicas de resistencia al sufrimiento y lo ayudara a superar el proceso de maquillaje, que era bastante complejo. Tardaba unas tres horas en maquillarse y ponerse el traje, y una hora más al final del día para quitarse todo. En total pasó por la silla de maquillaje unas 100 veces. Eso equivale a 400 horas o 16 días completos sentado en una silla, sin hacer nada, y ni siquiera podía rascarse cuando tenía comezón. El actor dijo que, después de todas esas sesiones, aprendió a ser una persona más tranquila pase lo que pase. Aún así, el camino zen no fue fácil. El director de la película decidió apoyarlo. Un día se puso el maquillaje y el disfraz y pasó todo el día dirigiendo disfrazado del Grinch. Cuando Jim vio por primera vez al director disfrazado, pensó que era un doble y se enfadó porque el sujeto no se parecía nada a él. Imagínate cómo se verían dos Grinch interactuando en el set. Uno más alto y otro más bajo. De seguro todos pasaron un gran momento. Por cierto, el pelaje que se usó para el disfraz era pelo de Jack teñido de verde. Los lentes de contacto amarillos eran importantes para que nadie reconociera a Jim detrás del disfraz y solo pudiera ver al Grinch. Estos lentes eran el mayor problema y lo molestaban mucho. A veces Jim no podía tolerarlos, así que en algunas escenas actuó sin ellos y los agregaron más tarde en postproducción con efectos de computadora. Pero, ¿qué pasó con el Grinch después del día en que decidió celebrar con la gente de Villaquín? Probablemente vivió feliz con sus nuevos amigos, pero algunos fanáticos tienen una teoría sobre su vida después de la muerte. Aseguran que Jack Skellington, el personaje de la película El extraño mundo de Jack, es el Grinch en la otra vida. Déjame contarte algunos datos. En primer lugar, Tim Burton podría haber dirigido la película del Grinch en el año 2000, pero al final la silla del director fue para Ron Howard. El corazón del Grinch creció tres veces, lo que simboliza que se convirtió en una mejor persona, pero también que su amor por la Navidad creció. Se supone que el Grinch amó esta festividad durante el resto de su vida. Si realmente se convirtió en Jack Skellington en la otra vida, esto explicaría por qué la repentina obsesión de Jack por la Navidad. No recuerda su vida anterior y tampoco la fiesta, pero se obsesiona con ella de inmediato, porque su corazón recuerda el amor. Además, ambos personajes tienen un perro simpático como compañero. El perro del Grinch es Max, y el de Jack se llama Zero. Es posible que Zero sea Max en versión fantasma. No hay una confirmación oficial ni comentario sobre la teoría, pero es una idea interesante. Si la película realmente existe en el mismo universo, yo diría que es la forma perfecta de combinarlas. Existe otra teoría de los fanáticos que podría explicar cómo consiguió el Grinch a su perro. Como sabemos, el Grinch vive en la montaña Crumpit, a las afueras de Villaquien. Cada año recibe regalos no deseados que los habitantes arrojan al vertedero. Por eso, algunos sugieren que, un día, el Grinch encontró ahí a Max, que alguna vez fue el regalo navideño de otra persona. Pero esa no es la única teoría. El Grinch visita la oficina de correos de la ciudad de vez en cuando, así que podría haber recogido a un Max sin dueño en algún lugar cercano. Otra historia no oficial, llamada El Grinch conoce a su Max, y publicada en 1998, cuenta que el perro se perdió en la montaña Crumpit, y que el Grinch lo encontró ahí y se lo llevó a casa. Más allá de cómo se conocieron los dos inadaptados, se encontraron. Y eso es lo importante.